Hola a todos, bienvenidos a mi canal de King of the Magazine. Te contaré las revistas de mi mundo onírico. Pasemos a nuestro vídeo. En un giro inesperado, Derya Özdemir ha hecho una declaración sorprendente al afirmar que su hermana, Demet Özdemir, solo ama a Can Yaman. Esta revelación ha generado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores de la pareja. Quienes han estado siguiendo de cerca su relación. Durante una entrevista exclusiva, Derya Özdemir compartió detalles sobre la vida amorosa de su hermana y despejó las especulaciones sobre posibles relaciones pasadas. Demet solo ama a Can Yaman, afirmó Özdemir con firmeza. Él es el único en su corazón y no ha habido espacio para nadie más. Las palabras de Derya Özdemir han provocado una oleada de reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes han elogiado la honestidad y la franqueza de la declaración. Muchos han expresado su alegría al escuchar que el amor entre Demet Özdemir y Can Yaman es tan fuerte y único. La revelación de Derya Özdemir también ha reafirmado la creencia en el amor verdadero y ha inspirado a muchos a buscar relaciones basadas en la honestidad y la conexión genuina. Su declaración ha sido recibida con gratitud y admiración por parte de los seguidores de la pareja, quienes están ansiosos por ver cómo florece su amor en el futuro. En resumen, Derya Özdemir ha dejado en claro que su hermana, Demet Özdemir, solo tiene ojos para Can Yaman. Esta declaración ha generado un gran interés y ha reafirmado la fuerza del vínculo entre la pareja. Los fans están emocionados por ver cómo continúa desarrollándose esta hermosa historia de amor. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.